Jerón apoya una inquietud mía que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón y se cristaliza el voto a la mujer. Tenemos que colaborar todo para que surjan, es la primera vez que va a votar la mujer, tienen que ponerle el hombro, seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad nada más que Perón y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Una de las más importantes cuestiones ha sido para mí establecer alguna forma de ejecución que asegurara nuestro deseo de que en nuestro movimiento no existan caudillos. Por esa razón, dentro de esa concepción doctrinaria, en lucha contra eso que siempre criticamos, pero que a lo cual nunca le pusimos remedio, que es el caciquismo, el caudillismo y todos esos ismos que son verdaderos azotes para la política argentina. Por eso nosotros, desde el primer momento, tratamos de crear organizaciones para evitar el personalismo y dimos al movimiento una doctrina para evitar discrecionalidades personalistas. Y nosotras, mi general, en lo íntimo de nuestro corazón de mujeres argentinas, peronistas, sabemos la responsabilidad que nos toca en esta hora histórica vivir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón, y que deben decir los nombres todos. Nosotros tenemos en este momento casi 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy, votan mañana, no hay que olvidarse. Tenemos que irlo convenciendo desde que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a las madres que ya le enseñan a decir Perón antes que decir papá, eso es demasiado, pero... Para la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina, a fin de lograr que la juventud también ejerce en el destino de los derechos ciudadanos se encuentre identificado con la doctrina nacional. Nosotros podemos aplastar a nuestra oposición con la aplanadora peronista. Lo que se trata acá es de armar la aplanadora, ajustarle bien los tornillos, ponerle el combustible y después cuando la pongamos en mate que no se pare de haber aplastado a todos. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de Badrero, hicimos preparar 300 carrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. El catarro le dimos la orden, salimos 500, con 500 hombres, recorrimos floridas, rompimos todas las cabezas que encontramos y toda la vidriera y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Siento que Perón es incomparable. Si Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. Y cuando se me acaba la voz y las palabras, los digo de cualquier manera. Venimos a ser las... las misioneras del general, como dicen las descaminadas, y donde hay una misionera, mi general, hay una mujer. Que las mujeres cuando amamos, sabemos amar, mi general. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso honradamente, es fanático. Y al ser fanático, demuestra que ha abrazado una gran causa. Únicamente las grandes causas tienen fanáticos, y no, no habría ni tanto ni héroes. Y nosotros somos fanáticas de Perón. Nosotras no peleamos con nadie más que los que pasean para el otro arco. Porque no podemos, para hablar de una falsa unidad, hacer lo que le hicieron a Catalina la Grande de Rusia con Botequín en una casa de cartón. No vamos a hacer jugos artificiales. Si hay uno que pasea para el otro arco, tiene al partido peronista femenino en contra de... Pruébenos cuando quieran, mi general. Las mujeres argentinas lo quieren tanto, y están dispuestas a hacer cualquier cosa con Perón. Y el general es tan grande, que sin habernos probado, ya estamos dispuestas a perder mi general. Y sobre los valores morales y las virtudes peronianas del general Perón, vamos a predicar, pero con la práctica de mi general. Seremos leales hasta el fin. Cueste lo que cueste, y caigan sin caja. Estos, los sismos que hacen circular rumores todos los días, parece que hoy se han sentido más rumorosos, queriéndonos colocar una bomba. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de espada en el bolsillo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia A los especuladores. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la perspación. En adelante emplearé la represión. Y quiera a Dios, y quiera a Dios, que las circunstancias no me lleven a tener que empear las penas más terribles. El adoctrinamiento realizado en los agentes y funcionarios de la Administración Pública no ha dado en general los resultados esperados. Por ello, cabe destacar la necesidad de seleccionar ideológicamente al personal de la Administración Pública con el propósito de que todos los agentes del Estado estén sinceros y absolutamente identificados con la doctrina nacional. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia. A fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. A continuación, Su Excelencia, el señor Ministro del Interior, Ángel Gabriel Borlengui, dirige un mensaje a la Policía Federal. Siempre se ha sostenido que el policía es un profesional de carrera que no tiene que meterse en política. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Sobre todo para un gobierno que está creando una nueva Argentina. No podemos dejar que el policía diga, a mí no me interesa la obra revolucionaria. Yo, en ese sentido, soy un autómata. El presidente es Perón, yo le apoyo a Perón. Pero si el presidente fuera Balvin, yo le apoyo a Balvin. No, nosotros tenemos que crear una conciencia al policía de que él quiera Perón. En el orden nacional hemos avanzado bastante en eso. No tenemos informes de las policías contra. Creo que, y eso sí, no se ha hecho un trabajo en las provincias, en la mayoría de las provincias, para peronizar a las policías. Si el policía no está de corazón con el peronismo, no vamos a tener entonces la seguridad que necesitamos. Nosotros necesitamos policías peronistas. No se necesita libertad política. Ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. En eso somos tiranos, dictadores. Esperamos. Por favor. Gracias. No se necesita libertad , entonces como se le da pero haz lo mismo en todo este camino. Gracias.